Radio Mexicana, nuestra noticia presenta. Contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy buenas tardes, excelente viernes. Les saluda con mucho gusto Lisette Flores y estamos en una nueva misión de Solo Negocio Radio. Les recuerdo que nos puede sintonizar por Radio Mexicana 1300 Amplitud Modulada o en directo por Facebook Live. Y en esta ocasión me encuentro compartiendo y de nueva cuenta este espacio con unos entrañables amigos, David Moreno y Héctor Juárez. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes, pues aquí, pues muy contentos de compartir este espacio nuevamente con ustedes y pues aquí vamos a estar una hora más. Perfecto, David, un gusto saludarte. Y sí, como dice David, es un gusto estar aquí de nuevo y poder estar otra vez sintonizando en esta radio y que pues se hablan de muchas cosas totalmente interesantes y la neta me encanta estar aquí en esta radio. Y pues agradezco que estén compartiendo este espacio una vez más para platicar de nueva cuenta con otro tema en cuanto al ámbito económico financiero. Y pues bueno, de esta manera empezamos con esta emisión y el tema del día de hoy es Economía Verde, un modelo de desarrollo y sostenibilidad. O sea, sabemos que ahora por todos los cambios y transformaciones tan radicales que el mundo está viviendo, pues se han presentado varias transformaciones, ¿no? Varios cambios en estos últimos 10 años y claro que los mercados están exigiendo un equilibrio en tres aspectos fundamentales que vamos a estarlos tratando a lo largo de esta emisión, ¿no? Y para introducirnos un poco a lo que viene siendo a la temática del día de hoy, vamos a ver desde cuándo comienza este término conocido como Economía Verde, cómo fue que tomó gran impacto y sobre todo cómo es que se ha vuelto tan popular hoy en día. Sabemos que actualmente la preocupación por el cuidado de nuestro medio ambiente y al momento de también ponerlo en conjunto con un desarrollo económico es algo que hemos estado viendo hace algunos años atrás, ¿no? Esa preocupación por estar manteniendo esos aspectos en equilibrio, ¿no? Pero vamos a remontarnos un poquito, vamos a recordar un evento que para el año 2012 vino a generar un cambio impresionante, ¿no? Hasta estos momentos, que fue la conferencia Río Más 20, que pues como su nombre lo dice, se llevó a cabo en Río de Janeiro. Esta conferencia fue aquí donde el concepto de Economía Verde comenzó a tomar un peso más grande, ¿no? Pero comenzó a incursionarse en la llamada nueva economía, conceptualizando este término pues como una herramienta muy óptima y de suma importancia para lo que viene siendo el desarrollo sostenible y sobre todo para erradicar la pobreza, ¿no? Para eliminar como esa brecha histórica de desigualdad y de pobreza que se ha estado presentando no nada más en el país, sino a nivel mundial, en otras partes. Y dado que los cambios, ¿no? Son a nivel mundial, pues claro que era necesario implementar una nueva estrategia o un nuevo modelo, podemos llamarle, que abarcará estos tres pilares fundamentales que conocemos que están dentro del desarrollo sostenible, ¿no? Que es trabajar el aspecto social, el aspecto ambiental y sobre todo el aspecto económico, ¿no? Ya no es solo trabajar estos sectores por separado, ahora es trabajarlos en conjunto hacia una misma dirección, hacia un mismo rumbo, ¿no? Abarcar todas estas problemáticas al mismo tiempo, que para mí se me hace perfecto. O sea, si realmente queremos cambiar, ¿no? La situación que se está viviendo, ¿por qué no trabajar en conjunto con esos tres ámbitos para un mismo fin, ¿no? Que es el desarrollo y el crecimiento de los mercados, el crecimiento económico de un país. Entonces, se me hizo una propuesta en lo personal bastante eficaz, que claro que no va a cambiar las cosas de un día para otro, ¿no? Lleva tiempo, no es cuestión de hacer los cambios en un mes, o sea, incluso se puede llevar hasta años para ver realmente cuáles son los cambios de implementar una nueva estrategia, ¿no? Sí, pues como decías, es muy importante implementar estas estrategias, ya que pues ya hace algunos años se han visto presentes estos... Sí, este, aquí podemos ver que ahorita es un tema que es muy relevante y que últimamente pues ha estado viendo entre las generaciones. Podemos ver que ese es un tema completamente importante tanto para los jóvenes de ahora como para los jóvenes y futuras generaciones que vamos a tener y pues es un punto muy importante para el nivel económico, ya que pues hay que ver que los recursos naturales que ahorita tenemos pues hay que cuidarlos, hay que tenerlos. Se han tenido muchas afectaciones en cuestión a la área ecológica y que pues también ha podido afectar a la área económica y esto lo podemos observar tanto los jóvenes como los jóvenes. Más grandes y también por los empresarios y el mismo gobierno también se ha estado dando cuenta y esto no es solamente ahora, no es nuevo, ya se ha estado desarrollando desde muchísimos años atrás, entonces... Sí, es un punto que hay que estar viendo constantemente y que pues sí, las mismas empresas también están viendo porque no les conviene todo este efecto ecológico que está pasando mundialmente. ¿Algún comentario generalmente? Bueno, perdón, este, antes de que, de que, pues, aquí hubo un incidente, bueno, aquí pues como les comentaba, es muy importante juntar estos nuevos conceptos porque pues hace algunos años empezaron a tomar relevancia alguna, ¿no? Sin embargo, sin embargo, el de la economía verde no es un concepto nuevo. Sin embargo, empezó, pues como le dijo Esmeralda, empezó a tomar fuerza a partir de hace ya unos años. El concepto fue introducido en 1984 por un autor, Pierce, me parece, en su libro Economía Verde, el cual, pues, este concepto nos dice que es el sistema de actividades relacionadas con la producción, servicios y distribución, pero, pues, de una manera que se pueda mejorar el bienestar humano, el bienestar del medio ambiente para proteger a las generaciones, a todas las generaciones futuras, ¿no? Ya sea a nuestros hijos, a nuestros bisnietos, a, a, incluso, pues, no sé, nos está tratando para los nietos. Entonces, pero a raíz de eso también simplemente se introdujo en el 2002 el concepto de la ecología verde, no, perdón, de la, de la contabilidad verde, el cual, pues, este, también, pues, va, 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 en, eh, dirigida, pues, 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 este concepto de, de medir cuánto se va desgastando, a, los recursos naturales, los, 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 los activos fijos, pero, como, eh, que se derivan de los activos, de los activos, de los activos, de los activos, de los, de los activos, de los, de los bienes naturales, también pues nos dice que es la reducción de gastos de las empresas pero con un retoque ambientalista con un tema ecológico pero pues desgraciadamente no es muy efectivo porque no hay como que un sistema que nos pueda ayudar a cuantificar cuánto se gasta por ejemplo un bien natural por un desgaste en cierto en un corto tiempo eso es a lo que me refería claro, claro indudablemente este término lo hemos venido manejando por años pero por las tendencias actuales, porque agarro mucha popularidad sobre todo entre los jóvenes el que las empresas sean más socialmente responsables y claro que es un punto que hay que atacar que sabemos remontándonos también un poquito desde que pasó lo de la revolución industrial también el consumo de energías primarias vino a convertirse en un negocio bastante rentable para que incluso este es de los negocios importantes de ciertos países en desarrollo ¿no? ¿qué es lo que estamos viendo? el utilizar el hacer uso de los recursos naturales ¿no? se ha convertido en un negocio que muchas empresas o muchas organizaciones han optado ¿no? el el terminar con los recursos o la sobreexplotación de estos mismos ha venido a generar ganancias bastante remunerables ¿no? pero ¿dónde dónde entra ahora el concepto de socialmente responsables? ¿no? y ahora claro que las empresas están viendo obligadas a pues a implementar esta terminología este término en sus en sus procesos productivos en su giro vaya ¿por qué? porque ya la sociedad lo está demandando el mundo tan cambiante del día a día está demandando que se estén optando por estas nuevas estrategias ¿no? y el el implement conceptos ¿no? como economía verde de contabilidad verde finanzas verdes y también pasar de ello a la economía circular claro que ha sido un cambio sumamente importante porque ha venido a transformar la manera de de generar dinero la manera de incluso de crear nuevos negocios que realmente a raíz de esto se han generado muchísimos negocios en prueba del medio ambiente pero que al mismo tiempo atacan ¿no? el el disminuir la pobreza el aumentar los trabajos el ofrecer más empleos y sobre todo pues en ayudar a a nuestro medio ambiente entonces la verdad si es muy importante se me hace muy interesante todo esto porque ¿quién diría no? que pudiéramos manejar al mismo tiempo el sector social el sector ambiental y el sector económico para ello para disminuir una brecha de desigualdad e inequidad y sobre todo de pobreza en un país pero bueno esto vamos a seguirlo comentando después del corte vamos a pasar a nuestra primera pausa pero recuerde sintonizarnos en Radio Mexicana 1300 Amplitud Modulada de igual manera aquí seguimos por Facebook Live bueno y como seguimos aquí aquí en vivo y el tema no para chicos ¿qué qué opinan de los objetivos de desarrollo sostenible? porque no no son sustentables ¿no? realmente la agenda 2030 es algo que agarró mucha popularidad en este año entrante el el atacar los objetivos ¿no? que dentro de ellos está eso el el disminuir la pobreza el atacar problemas medioambientales y sobre todo aspectos sociales ¿ustedes creen que realmente esto entre dentro de de una economía verde o cómo lo ven desde su perspectiva para atacar la problemática económica incluso esta crisis económica que se está viviendo actualmente pues en realidad sí se está viviendo donde las empresas han desarrollado nuevas políticas han estado creando nuevas leyes y aún están buscando las soluciones para el cuidado de nuestro medioambiente ya que se ha estado viendo una gran perjudicación en cuestión al área ambiental el cuidado del medioambiente pues normalmente hay que tomar en cuenta que nuestros recursos no siempre van a estar ahí hay recursos que son renovables hay otros recursos que no son renovables y simplemente eso hay que entenderlo y las empresas lo entienden las empresas saben que los recursos hay que cuidarlos porque los recursos se van a ir tomando la economía y afectamos a la naturaleza afectamos a la economía en total entonces yo creo que si es es bueno que estén haciendo ese tipo de actividades y movimientos a través de las áreas ecológicas pero aún falta muchísimo porque en realidad un estudio dice que para poder recuperarse muchísimo del daño que hemos estado haciendo se necesitan al menos 50 años pero sin trabajar por ejemplo si tomamos en cuenta la cuarentena quedaron paradas muchísimas de las empresas y dicen mucho no es que si se recuperó bastante del impacto ambiental que hemos tenido pero se necesitan 50 años tan solo para poder recuperar el daño que se ha estado haciendo durante es muchísimo el daño que se tiene y es muchísimo el trabajo que se tiene que estar desarrollando para poder recuperar todo ese daño que hemos estado creando al mismo planeta se puede dar en cuenta que las afectaciones ecológicas en cuestión del transcurso que se ha dado ha afectado demasiado ya que muchísimo de la encarecimiento de los productos se ha estado estableciendo porque también se han estado agotando muchísimos de los recursos naturales establecidos tanto en México en España en Suecia en todo el mundo se ha estado viendo ese gran problema y que las empresas dicen ¿sabes qué? este es el momento para tratar de solucionar el problema los jóvenes lo han visto el gobierno a veces se ha puesto en marcha para crear este tipo de actividades y que dicen ¿sabes qué? este es el momento para dar o buscar una manera de desarrollar nuestros mismos productos para que no afectemos a la naturaleza más todavía porque si seguimos todavía con este paso en nuestras generaciones no va a quedar mucho que poder rescatar y entonces sí va a ser muy tarde para poderlo hacer este ¿qué es? David te paso la palabra muchas gracias sí pues como como tú lo comentabas este el daño es muy grande el que el que el que está haciendo pues pues lo acabas de comentar este aquí en México ya están acabando algunos recursos un ejemplo el maíz el maíz este desgraciadamente hace unos años pues era suficiente para la producción pues ahora no ahora lo que pues que que tenemos que hacer pues tenemos que exportar este para 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 satisfacer la demanda aquí en el país este para satisfacer aquí la demanda porque pues definitivamente ya no ya no ya no nos damos basto con 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 lo que pues que hay aquí no también este pues desgraciadamente las empresas pues ven esto es estos errores pero pues en vez de eso quieren explotar hasta pues hasta hasta agotar recursos no un ejemplo pues ahora está de moda los los popotes hechos del hueso del aguacate pues realmente son muchos aspectos los que se abarca y ya estamos de regreso aquí en esta emisión más de negocio de economía verde antes del primer corte pues estábamos tratando un poquito la terminología ¿no? de economía verde lo que era desde dónde y cómo surgió y el impacto que ha venido pues generando ya desde un poco más de una década y que realmente ha sido totalmente una revolución ¿no? vino a cambiarnos el paradigma sobre todo de los mercados económicos nos vino a cambiarnos la visión hacia dónde va el mundo ¿no? hacia dónde voy a dirigir mi negocio hacia dónde voy a dirigir la economía de un país y es necesario es necesario ese cambio de paradigma y sobre todo aquí también entran las tecnologías adaptadas tecnologías renovables o también tecnologías ecológicas ¿no? ya todo está cambiando ya ahora a todo se le está agregando ese término ¿no? el ser ecologista el cuidado del medio ambiente y es algo bastante bastante importante ¿no? porque a lo largo de estos últimos años sabemos que que el mundo está cambiando en todo al aspecto ambiental ¿no? cada vez se notan más las repercusiones de cualquier acción del hombre ¿no? que atente contra el mundo y nos encontramos justamente por eso nos encontramos en un tiempo de transición ¿no? todos los sectores deben de involucrarse en esa creación de servicios de productos de negocios de nuevas soluciones que que mitiguen todo el impacto negativo ¿no? en estos sectores principalmente ¿no? y también lo podemos ver como una manera de emprender ¿no? una manera o una nueva oportunidad que se les da pues a los jóvenes a cualquier persona de eso para eso para innovar para generar para crear pero sobre todo para impulsar para impulsar la economía que ciertamente pues en la situación en la que nos encontramos actualmente es lo que necesita es lo que necesita toda localidad es lo que necesita todo país ¿no? esos nuevos negocios esos nuevos proyectos innovadores que a pesar de la contingencia y a pesar de todo lo que se está viviendo y a pesar de que negocios han cerrado negocios han caído en quiebra negocios han disminuido sus ventas han disminuido sus ganancias es momento ¿no? es verlo como una oportunidad para abarcar todas todas estas variantes que hemos estado comentando sí pues como le dices tú Esmeralda esta es una oportunidad para pues para ver lo que lo que lo que viene a futuro ¿no? estas nuevas tendencias para pues para emprender para ver una 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 oportunidad y pues aquí aquí es es donde te digo ¿no? algunos beneficios de 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 la economía verde de la de la de la economía verde de las finanzas verdes ¿no? interno de dentro de la de la organización pues impactos financieros de derivados por por el ahorro por el ahorro de consumos de pues de energías ¿no? aquí pues tenemos pues es un ejemplo ¿no? esto es lo que viene siendo la energía eléctrica pues ya ven que hace rato antes de de la transmisión les comentaba esto de los de las paneles solares de 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 las de las energías alternas de hacia de lo de lo eléctrico ¿no? por ejemplo de los 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 paneles solares ¿no? que pues esta también es una nueva tendencia que está recaudando fuerte ¿no? pues eso sí está un poco elevado su precio pero pues a la larga si te si te hace un un buen ahorro ¿no? este pues no no es una inversión a corto ni a mediano plazo sino es a largo plazo también también este están los 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 externos ¿no? pues como como lo que van de documentarnos tiene un buen impacto en el en el tema de lo social de lo ecológico ayudamos al medioambiente vamos vamos innovando pues como como lo acabas de decir estos emprendedores que están tomando las las riendas de de innovar los procesos para ser más ecologistas para cuidar el medioambiente tan solo un ejemplo actualmente pues ya existen nuevos procesos pues para hacer este por ejemplo las hojas de papel que de hojas recicladas pues como lo acabo de decir los popotes a base de de hueso del aguacate también para para las mujeres pues están los el maquillaje orgánico sin tanto químico esas situaciones que buscan los emprendedores y que buscan innovar los procesos para ya no dañar tanto al medioambiente para ya no lastimarlo más de lo que ya está ahorita pues lo que es la generación de los millennials y lo que viene diciendo pues la generación x oye bueno prácticamente pues nuestra generación está se está buscando también por ejemplo de los jóvenes inversionistas están buscando están buscando nuevas formas de invertir están buscando como lo acabas de decir empresas socialmente responsables que se preocupan por el medioambiente que vean más allá de lastimar a las empresas y es totalmente beneficioso eso porque últimamente las empresas tanto como el gobierno han establecido que ya es momento de estar invirtiendo en áreas más ecológicas en productos nuevos e innovadores en nuevas inversiones de las cuales se necesita crear un buen desarrollo tanto económico como ecológico ya que aquí podemos ver de que como había mencionado con anterioridad todos los recursos naturales que nos proporciona la naturaleza posee lo que nos está dando la forma de desarrollar la economía entonces aquí en este punto hay que ir viendo que el gobierno y las empresas están viendo todo este tipo de puntos está manejando las formas y actualizando su forma de crear la economía en esto pues se logra obtener los resultados que en ciertas áreas sí se ha disminuido gravemente la área de afectación pues ecológica o este contaminante de ciertas áreas y que se han salvado hasta especies esto es muy importante porque sí se ha mantenido muchísimo lo que es el control y aquí también las especies tanto como especies plantas obviamente los recursos se manejan económicamente en las áreas naturales ya que todo crea un ciclo y pues nosotros somos parte del ciclo y también nosotros consumimos tanto como los animales este aquí también se puede observar que cuando se agota una economía pues o se agota un recurso se crea una burbuja económica donde se empieza a encarecer los este productos y obviamente pues empieza una economía despareja y esto ha afectado a través del tiempo podemos verlo en uno de los grandes ejemplos y que ya habíamos tenido nosotros antes en una radio sobre la crisis de los tulipanes donde ahí se puede observar específicamente y que es uno de los muchísimos ejemplos que podemos tener a través de la historia que se puede observar últimamente las empresas pues han buscado la manera de lograr evitar todos estos problemas que se han tenido a través de la historia se han observado y se han estudiado de tal manera de no repetirlo entonces creo que la mejor manera para no repetir esos grandes problemas es a través de las inversiones y hay muchísimas formas de invertir tanto en empresas como bueno empresas que invierten y como también el gobierno que hace ciertas inversiones de tal manera de poder conservar las áreas naturales áreas protegidas obviamente y también en las áreas de trabajo donde se utilizan las áreas naturales y extracción de estas y también pues se puede observar en el cuidado de especies o animales entre muchos tenemos muchísimos ejemplos para evitar extinción de estos también ya que en tan solo pocos años que hemos estado pasando se ha estado observando una disminución entre las especies esto pues también aunque no lo quieran afecta muchísimo y empieza a encarecerse los animales por lo cual pues aumenta la caza eso pues también afecta muchísimo lo que es la economía y pues sí principalmente afecta muchísimo definitivamente la principal afectación o beneficios pues va a venir a repercutir en la economía de los países pero bueno pasamos a nuestro segundo corte no deje de sintonizarnos los esperamos en unos minutitos más siga con nosotros y pues mientras aquí nosotros seguimos con las personas que nos están sintonizando por Facebook Live ¿no? comentaban algo pues algo muy muy importante ¿no? hemos venido viendo cómo surgen nuevos negocios ¿no? los paneles solares productos a base de de bambú o de recursos naturales y es una manera ¿no? de crear negocios y sacar provecho por así decirlo aprovecharnos de la naturaleza pero sacar ese provecho de manera positiva ¿no? no afectando al medio ambiente no acabando los recursos sino siendo amigables con el mundo en el que vivimos ¿no? me hace muy interesante porque es importante ¿no? que pues en el país donde vivimos que que el gobierno esté involucrándose más en este tipo de de movimientos ¿no? también se estén incorporando y sean un poquito más más responsables en estos aspectos ¿no? y aquí es a lo que voy para el año pasado México se incorporó a una plataforma que se llama P4G que está pues muy ligada a los objetivos globales ¿no? a esta agenda 2030 que que les comentaba con ese propósito ¿no? con el propósito de identificar y sobre todo pues de incentivar o alentar el crecimiento económico pero pues de una manera positiva una manera sustentable ¿no? así es como se da conocer como México pues también está optando por por entrar a estas transformaciones por entrar a estos nuevos cambios ¿no? y sobre todo que pues con esto se busca fomentar ¿no? posicionar al país ¿no? dentro de esto y pues bueno estamos dentro regresamos al aire estamos otra vez por Radio Mexicana 1300 AM y estamos tratando pues el tema de economía verde ¿no? ya esto pues no nada más conocemos el concepto de economía verde hay infinidad de nuevos conceptos ¿no? que bueno verdes que finanzas verdes entonces también me gustaría un poquito platicar como también estos nuevos términos ¿no? esta nueva terminología también se está incorporando a pues a nuestra economía ¿no? a la nueva economía como la conocemos Sí pues como 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 lo acabas de decir Esmalda están surgiendo nuevas maneras de invertir están surgiendo nuevas terminologías que pues para para adaptarse a las nuevas tendencias a las a las nuevas modalidades de producción y pues aquí aquí voy a retomar un poco sobre sobre lo que decía en el corte pasado sobre las inversiones aquí voy a hablar sobre sobre los índices índices sustentables que aquí pues habla sobre que hay índices que son que lo conforman acciones de empresas ecologistas que pues que son bonos son bonos verdes que más que nada buscan recuperar al atraer al inversionista joven que se preocupe por el medio ambiente al ejemplo y si hay un inversionista un inversionista que de que se va atraído por 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 ese tipo de pues en instrumentos financieros lo pues puede invertir en en esos índices sustentables y aquí pues aquí vemos que las que las grandes pues bolsas del mundo pues tienen estas estos índices no como aquí en México está la está Viva que es la bolsa institucional de valores está la bolsa mexicana de valores en Estados Unidos está el Dow Jones está el Nasdaq que pues que tienen estos estos índices que vaya que si en este repuntado en en los últimos años también pues está la la bolsa de Brasil que pues que también que pues que aquí vaya nacieron pues de cierta forma esos términos y también pues me gustaría hablar sobre sobre estos bonos verdes que pues que son pues más que nada fíjate que los bonos verdes pues son instrumentos financieros que ayudan a financiar que ayudan a refinanciar proyectos ya sean parciales o pues en su totalidad pero que van especialmente dirigidos a a esta parte de lo ecológico de lo sustentable y pues hay varios tipos hay varias categorías tales como son las energías renovables como ya lo mencionamos es esta parte que viene a sustituir la energía eléctrica la energía solar la energía bueno pues toda esta parte de las energías limpias la construcción sustentable pues que viene siendo que son las mejoras son las construcciones de los edificios de las casas de los puentes pero que vienen pues de pues de una manera que reduce el consumo de agua que viene con 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 la energía ya sea con focos LED o con o con certificaciones pero con con enfoque más ecológico y luego pues está también en la categoría del transporte limpio que son esta parte de vaya pues como su nombre ya sea de trenes tractocamiones autos multisquistas que usan energía limpia energía solar o también energía eléctrica pero que esto daña menos al planeta ya que pues no 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 emiten estos gases tóxicos para pues para la capa de ozo también pues está la lo que viene siendo los los bonos de agua o de adaptación que más que nada pues tratan de son son para la trata y para el transporte del agua que pues que se mejore que que se adapten nuevos ductos para que llegue a más lugares que 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 las aguas tratadas sean un poco más limpias pero también algo importante que ya para pasar a la última categoría de las de los bonos verdes como tú hace un momento lo mencionaste es esta parte de la agricultura de la recolección de alimentos también hay un bono verde que bueno que se hace como que en subcategorías que la agricultura la bioenergía la la forestación la cadena de abastecimiento de de alimentos que pues que nada más pues que se enfoca principalmente en el desarrollo de la agricultura verde producción de de la misma que sea más orgánica que sea más sustentable y más ecológica sí como ha hablado David este se trata de llevar este objetivo a un punto más ecológico y que pueda cumplir con las necesidades de también nuestra sociedad de tal manera pero sin afectar tampoco a nuestro a nuestras áreas naturales verdad que también pues se tiene que estar cuidando y se tiene que estar observando porque hay que ver que nosotros también somos responsables principalmente de la contaminación y como responsables y como personas pensantes pues obviamente tenemos esa responsabilidad también de dar un cuidado adecuado a esas áreas ya que pues obviamente nosotros hemos estado desarrollando tecnologías que han estado afectando y sí las mismas empresas lo entienden y lo comprenden y obviamente han estado desarrollando nuevas políticas o nuevas formas de desarrollar su economía para poder crecer crecer y sin dar afectación a ninguna otra área porque las empresas también entienden de que su economía principalmente viene de la naturaleza y pues simplemente respetan ese objetivo tratan de llegar al objetivo de crecer ese es el propósito de muchísimas de las empresas y que quieren desarrollar más bueno continuando con las terminologías ¿no? ¿ustedes creen que la economía verde pueda ser la economía del futuro? o sea que claro que debido a toda esta pandemia o a toda la contingencia que se está viviendo creen que a partir ya salgamos de esta problemática pueda ser que la economía sea el modelo óptimo para todas las empresas o sea pues el modelo uniforme que esperamos o que que logre mantener ese equilibrio esa estabilidad sí en realidad sí creo que se pueda llegar a todos esos objetivos y pero sí es muchísimo el esfuerzo que se va a estar yendo o que se va a estar realizando de tal manera de que pues sí vamos a tardar bastante en poder solucionar todos aquellos problemas que hemos estado estableciendo con con los temas de contaminación y obviamente pues se ha podido ver el desarrollo tecnológico en las sociedades y que hemos podido adaptar esa tecnología de tal manera de que contamine menos afecte menos la naturaleza y que no afecte tanto en las capas de zona como en las áreas terrestres en las áreas de agricultura en las áreas marinas y sí es algo muy importante y se podría llegar pero es muchísimo trabajo y que mucha gente se concientice en poder llegar a ese objetivo porque ese es lo que uno quiere llegar quiere llegar a la sustentabilidad pero las empresas también quieren llegar a una sustentabilidad y a un crecimiento económico y hay que tener un gran equilibrio y para eso se necesita mucha investigación muchos estudios y mucha concientización de parte de nuestra población de nuestros jóvenes y obviamente de parte de nosotros porque también de nosotros nuestros jóvenes se van a ir concientizando y van creciendo con esa conciencia y ahorita es algo que se ha estado observando mucho porque los jóvenes han estado viendo todas las afectaciones que están pasando el día de hoy gracias a la contaminación gracias a la industrialización que has estado pasando durante estos momentos perfecto muchas gracias chicos vamos a pasar a nuestro último corte del programa pero no se despede que continuamos más con este tema y voy retomando un poquito lo que lo que comentaban viendo un poco más acerca de este tema me encontré con con el término de economía marrón entonces se me hizo bastante interesante como también como clasifican no esa clasificación de la economía y como pasamos de la economía marrón a pues una economía verde no que la primera mencionada no se abarcaban esos aspectos no no había como esa preocupación de bueno mi empresa va a ser socialmente responsable no y como ya cambiando ya pasando esta transformación de una economía verde y sobre todo incluso una economía circular no como no todos los procesos van cambiando no antes era de ok consigo mi materia prima la transformo la voy a llegar a los consumidores y en que termina termina en desechos meramente no y ahorita con también con este nuevo cambio en la economía circular es ver que podemos volver a utilizar no y más que verlo también para un cuidado del medio ambiente podemos verlo también para una disminución de costo ok bueno estos materiales los puedo volver a reutilizar ya no ya no incurren esos gastos que antes por no aplicar estas estrategias no se hacía no no se hacía a esta manera entonces también realmente primeramente el impacto va a ser en la economía de cualquier sector segundo pues va a ser pues el impacto ambiental y por tercero y por último pero no menos importante el impacto social no porque yo como empresa yo como organización yo como sector no preocupado ok voy a voy a verlo en beneficio a mi sociedad no en beneficio también pues a mi bolsillo y pues de esta manera volvemos al aire con este tema y en esta última parte quiero tocar y quiero que lo adecuemos un poquito al contexto y a la situación que se está viviendo actualmente posiblemente por la pandemia del coronavirus por toda esta situación que se está viviendo de contingencia de que no se puede salir o de que no podemos estar en actividades normales como lo estábamos hace unos meses como la pandemia pues del coronavirus podría ser una oportunidad perfecta para construir esta economía verde y como les comentaba también una oportunidad pues también una oportunidad perfecta para que este tipo de economía o este nuevo cambio sea la economía del futuro y no nos vamos muy lejos tenemos aquí la localidad cercana de Zamalayucano como pues este poblado está optando por nuevas medidas como lo mencionabas ahorita David Moreno de el producir sus productos pero también a base de eso del sector de la agricultura pues también como generan empleos porque ahorita como sabemos muchas empresas se están cerrando o muchas empresas bajaron su capacidad dentro de ellas ya no tienen los mismos trabajadores ya no tienen el mismo número de empleados entonces ¿qué pasa? mucha gente se está quedando sin empleo y mucha gente ahorita está desesperada porque no sabe qué hacer porque no hay empresas contrapantes claro que ahorita pues ya nosotros pasamos al semáforo naranja estamos volviendo a incorporarnos claro de manera muy lenta pero nuestras actividades normales pero con otras condiciones no con otros lineamientos diferentes a como uno estaba acostumbrado entonces también como esto nos está permitiendo que a lo mejor sectores que que no están a lo mejor dentro de de las tecnologías o dentro de de las industrias ¿verdad? pueden generar más empleos pueden generar una oportunidad para que los pobladores para que la ciudadanía pueda tener ingresos a pesar de esta situación que se está viviendo sí pues como 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 lo mencionas pues pues está toda esta parte de la normalidad de la pandemia que que nos puede este y respondiendo a tu pregunta sí creo que creo que la que que esa nueva economía sea la economía del futuro porque pues poco a poco se están introduciendo esos términos los inversionistas los emprendedores se están yendo por por esta parte de 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 la de la ecología para para así evitar el daño el daño de así para evitar más daño a la a la al planeta a la diversidad al aire es por ello de que constantemente estamos en en evolución porque así así no contaminamos no dañamos no hotelamos tantos árboles no 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 consumimos no consumimos tanto plástico no extraemos más de lo que de lo que actualmente estamos extrayendo de los en cuestión de de los minerales pues y sí por ejemplo ahorita ya ya con todo eso tenemos pues la oportunidad de cultivar nuestros propios huertos nuestras semillas tener nuestro 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 plantito de de granadas de de naranjas o pues x no o sea pero tenemos esta esta gran oportunidad para cultivar nuestros propios alimentos claro este con con un cuidado extremo por por el tipo de de ambiente que que tenemos en la localidad pero tenemos pero insisto o sea creo que es una gran oportunidad para hacer para cultivar este ámbito para no tener este un una mala calidad de de aire entonces este pues sí creo que creo que esta pandemia sí puede ayudar a mejorar nuestra nuestra calidad de vida a futuro en cuestiones ambientales sí y en realidad pues sí se puede ver una gran mejora en realidad hemos estado observando de que ahora se ha dado un pequeño respiro un un respiro a la naturaleza por tanta contaminación que hemos estado desarrollando nosotros a través de durante siglos este se puede observar nosotros mismos a través de los cambios a través de las redes a través de los videos que se han estado publicando a través de todo el mundo donde se ha creado un gran cambio donde especies que se han visto que normalmente ya estaban pensados distintos están empezando a volver a aparecer no estaban algunos distintos hay lugares donde simplemente por la contaminación no se podía ver ahora ya se pueden observar a sin prevista el aire es más respirable últimamente pero repito por ejemplo en el caso de la capa de ozono que mucha gente piensa de que no es que ya se está cerrando como es posible y esto y lo otro hay muchas veces donde ese tipo de detalles hay que investigarlos bien es información falsa para que una capa de ozono como la que nosotros tenemos en nuestro planeta para que pueda cerrar de 50 años y eso si nosotros no tenemos ninguna actividad de este maquilera o ninguna que ninguna ciudad esté contaminando completamente que no haya transporte nada y últimamente se está utilizando muchísimo lo que es el transporte todavía más de lo que se utilizaba antes por el mismo objetivo de que se ha tenido que estar saliendo por realizar actividades económicas aquí podemos tomar en cuenta a Chihuahua que nada más en el sector de la economía a través de la población terciaria pues nada más tenemos el 30.29 que es una aproximación que nosotros realizamos en todo el estado que o sea si lo tomamos en el PIB pues es el 4.6 pero pues en realidad es muchísimo y a a a través de la misma pues pandemia que hemos estado teniendo se ha podido ver de que también se están disminuyendo las reglas ante bueno en cuestión a las áreas ecológicas que se están teniendo ante las empresas y pues obviamente a pesar de que hayamos tenido un tiempo bastante de paro y poca contaminación en el momento cuando regresen posiblemente todas las empresas va a haber un incremento inmenso de contaminación ya que las empresas van a querer volver a regular realizar sus áreas de trabajo y pues obviamente aquí puede haber una gran afectación y tocaron un punto bastante importante el concientizar sobre todo no nada más verlo meramente como pues como una manera de hacer negocio de tener ganancias sino verlo para concientizar principalmente a las empresas y sobre todo pues a la sociedad en general que realmente pues el mundo está necesitando un respiro totalmente pero hay que implementar estrategias que realmente abarquen y podamos bueno se pueda combatir la problemática que cada sector está presentando de tal manera que pues le permita pues a un en este caso pues a México convertirse en un líder de economía verde convertirse en un país potencialmente pues económico que sea un país competitivo que sean sectores importantes importantes y sobre todo el generar nuevos empleos generar nuevas oportunidades porque ahorita es lo que más necesitamos es lo que lo que el mundo está necesitando debido a a todo lo que se está viviendo entonces el mundo no puede parar la economía no se puede tener totalmente claro que nos estamos incorporando un poco a poco con estos nuevos cambios pero que sean cambios beneficiosos que sean cambios que pues que ayuden a todos que no nada más ayuda a ciertos sectores de la población y a otros no es es abarcar todos e impulsar a pues a un país en conjunto sí pues como dices tú nos estamos incorporando con nuevas con nuevas reglas con nuevas restricciones que sí pues que posiblemente no más bien que van a cambiar nuestro nuestra forma de vida sin embargo también hay que hay que ver el positivo que pues podemos aprovechar todo esto para para concientizar sobre sobre la contaminación pues como bien ahorita lo dijo por ejemplo durante la pandemia aquí en Juárez pues se tuvo una mejoró un poco la calidad del aire porque no hubo tanta contaminación como como antes de la pandemia entonces esto es una buena oportunidad para hacer para hacer conciencia sobre la sobre pues mejorar nuestra nuestra diversidad y si la verdad lo más importante en este momento y que podríamos tomar en cuenta de aquí en adelante yo diría que diría la concientización el emprendizaje y la enseñanza a nuestras nuevas generaciones sobre la importancia de de ese tema porque la verdad pues al final de cuentas no va a servir de nada solamente este concientizar durante una sola década unas cuantas décadas y luego volver a regresar como andábamos tanto pues muchísimas gracias chicos como siempre es un placer y un honor estar compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo agradecer a a las personas más importantes no el motivo por el que estamos aquí a todos nuestros radioescuchas agradecerles infinitamente por acompañarnos de nueva cuenta en este en este nuevo programa en esta nueva emisión con el tema de economía verde un nuevo modelo de desarrollo y sostenibilidad agradecemos infinitamente por el espacio que se nos está brindando y desearle más que nada que tenga una excelente tarde y que nos sintonice la próxima semana a la misma hora por la misma estación y de igual manera por facebook live de mi parte que tengan un excelente tarde que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho que los tiempos están para protegernos entre nosotros sin más que decir me despido nos despido y que tengan una excelente tarde hasta luego chau